Muchísimas gracias, Cami, y me sumo a los agradecimientos a todos los organizadores del evento y con especial cariño a Javier Jaramillo, que me ha extendido igual esta invitación para estar en este panel y compartir con amigos y colegas tan reconocidos de toda la región. Bueno, como les dijo Camila, yo voy a hablar sobre el arbitraje y la transición energética y para eso les he traído como una definición que he formado sobre el concepto de transición energética y la defino como una política pública, global o internacional, que busca un cambio estructural potenciando la producción y el consumo de energías renovables o limpias y disminuyendo la producción y consumo de energías no renovables para evitar la concentración excesiva o indebida de gases con efecto invernadero que finalmente son los causantes del cambio climático que afecta a toda la humanidad. A partir de esta definición y de este proceso, me he planteado tres preguntas. La primera es, ¿qué oportunidades tienen los países latinoamericanos en este proceso? Y voy a ser muy breve, podríamos sentarnos a discutir ampliamente sobre los beneficios y los desafíos de este proceso, pero por efectos del tiempo me voy a limitar a los que me han parecido los más importantes. Y el primero es que la región latinoamericana tiene un potencial único e importante para el desarrollo de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas, geográficas y naturales de nuestros países que sin duda hacen que sean una localidad o un hub interesante para los inversionistas extranjeros para desarrollar estos proyectos. Y en segundo lugar, porque ya los proyectos que se han desarrollado han resultado efectivos. Por ejemplo, según estatista, la producción de capacidad instalada de energía renovable ha incrementado en un 74% en los países latinoamericanos en los últimos 10 años, demostrando que los proyectos han sido exitosos y que son un aporte sustancial para el proceso global de cambio estructural hacia la transición energética. En el caso ecuatoriano, estas estadísticas las he obtenido de las publicaciones de la entidad reguladora del Ecuador. La producción de energía, de energía eléctrica renovable en el año 2011 era de un 50% y 50% de energías no renovables. Y para el año 2021, 10 años después, la producción de energía eléctrica renovable aumentó en un 80% y un 20% de no renovables, demostrando que los proyectos en nuestro país han sido efectivos, han sido exitosos y eso hace que sea un lugar atractivo para desarrollar estas inversiones. Un espacio publicitario, también estas estadísticas las tomé de un paper que hizo el área de energía de nuestra firma de Bustamante Favara y el cual les recomiendo leer, que publicaron en el Rocky Mountain y les agradezco mucho por todo el apoyo. En cuanto a los desafíos, el primer desafío que yo he identificado y que creo que es uno de los más relevantes es el riesgo político. El riesgo político que tienen los países latinoamericanos, y aquí me voy a enfocar en el caso ecuatoriano, que lo vimos ya en la mesa anterior en las discusiones desde la perspectiva de los empresarios, y es que nuestro país, al menos el ecuatoriano, no presenta una seguridad jurídica o estabilidad en sus instituciones para los inversionistas extranjeros, para que se sientan confiados, nos decían, la falta de confianza para invertir en nuestro país. Y eso provoca que, ante alto riesgo o elevado riesgo, también los costos de la inversión sean elevados. Y que además contemos con un pool reducido de inversionistas internacionales que vienen a invertir en nuestros países, y específicamente me refiero al caso ecuatoriano. El segundo desafío al que nos enfrentamos es la complejidad del proceso de contratación y ejecución para el desarrollo de estos proyectos. Para algunos de ustedes, y les resultará familiar, que los procesos precontractuales para la adjudicación de los proyectos de energías renovables o de sectores estratégicos son extremadamente lentos, extremadamente largos, con un montón de modificaciones en los pliegos, en los requisitos para que puedan participar los futuros concesionarios. Y luego, cuando ya se escoge al concesionario, hay otro proceso en la fase ya de negociación contractual en el cual hay un montón de trabas de burocracia en el que es difícil sentarse a negociar sobre los contratos que son necesarios para el desarrollo de estos proyectos. Y ya finalmente, en la fase de ejecución, no se diga, tenemos un montón de trabas en la ejecución, vemos que hay un montón de proyectos que se encuentran afectados por intereses políticos y por lo que dice la prensa o los gobiernos de turno sobre el proyecto específico, que en muchos casos han culminado en incumplimientos del contrato y en el fracaso de las concesiones. Entonces, mientras esto perdure, realmente es complicado el panorama para desarrollar estos proyectos a pesar de nuestras riquezas naturales. ¿Qué rol juega el arbitraje en todo esto? Pues para mí es un papel protagonista. En primer lugar, porque el arbitraje va a ser el foro natural para resolver estos conflictos derivados de los proyectos de recursos renovables y en cumplimiento del plan de transición energética. ¿Por qué? Porque estos proyectos generalmente tienen una perduración en el tiempo considerable, tienen unos precios y unos costos realmente elevados y además tienen un concepto técnico muy específico. Y las partes desearían tener a las personas más idóneas para resolver esas controversias. Personas que le puedan dedicar el tiempo y que tengan la disponibilidad suficiente para conocer ese tipo de conflictos y que tengan una expertiz particular en la industria. Eso es lo que se desearía. Y eso solo se puede lograr con el arbitraje, dado que las condiciones de la justicia ordinaria y el colapso de causas que tiene es realmente complicado. Entonces, como abogados del Estado y como abogados de los inversionistas, es al menos responsable ofrecer al arbitraje como el servicio idóneo para resolver esas disputas. Por otro lado, el arbitraje también es del foro neutral que tiene el inversionista para sentirse protegido y seguro para garantizar su inversión. No digo que sea imposible, pero realmente poco probable que un inversionista responsable y serio quiera invertir en el país sin tener una seguridad de acudir a un foro neutral y evitarse los largos procesos judiciales y obviamente ese sentimiento de sentirse en un foro más parcializado ante jurisdicciones locales. Y finalmente, ya no desde una perspectiva comercial, sino de una perspectiva del arbitraje de inversión, y ahí voy a ser muy corta, porque David Toscano ya se refirió a este tema durante su exposición en toda esta semana y realmente comparto sus conclusiones. Y es que en el arbitraje de inversiones, es donde me encantaría que el Ecuador esté más involucrado, pero lamentablemente conocemos nuestras limitaciones, definitivamente va a haber un conflicto entre las protecciones a los inversionistas, los estándares de protección, versus el derecho de regular, de normar esta potestad de just imperi del Estado para adoptar las medidas necesarias para cumplir las políticas de transición energética. Entonces, como lo decía David Toscano, vamos a tener que encontrar un balance, ya lo estamos haciendo, a través de la celebración o ratificación de tratados de nueva generación, que incluyan, por ejemplo, excepciones de responsabilidad para los Estados por el cumplimiento de estos objetivos de transición energética, o a través de la interpretación más flexibles de los estándares de protección. Y con eso, discúlpame Camila, si me he pasado un poco el tiempo, doy por concluida mi exposición y sobre todo muy abierta a seguirla conversando con ustedes porque es realmente apasionante y tiene muchas aristas que discutir. Muchas gracias. 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 Gracias.